El Hotel Algetes se encuentra a las afueras de Madrid, a 32 kilómetros del centro de la ciudad y a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Barajas. Ofrece aparcamiento privado gratuito, conexión wifi gratis y sauna. Sus elegantes habitaciones tienen aire acondicionado, calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Las suites y las habitaciones superiores cuentan con albornoces y una ducha o bañera de hidromasaje. El restaurante del Hotel Algetes está especializado en carnes a la brasa y platos de casa. El establecimiento también ofrece un centro de fitness y un mostrador de información turística con servicio de venta de entradas. Hay una bañera de hidromasaje en las zonas comunes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.